Victoria Salazar fue asesinada en Tulum, México, este fin de semana. El hecho quedó registrado en diferentes videos y ha generado repudio a nivel internacional. Ya se les ha adquirido de parte de Cancillería los boletos aéreos, tanto a ella, a la mamá de ella, como a otro familiar, para que puedan hacerse presente allá, puedan reencontrarse con su familia y puedan también ser ellos contraparte de lo que se está realizando ahí. El presidente Nayib Bukele aseguró mediante su cuenta de Twitter que el caso de Victoria es mucho peor. Aún no podemos dar más información, pero el drama humano se extiende mucho más y deben haber varios cargos de misoginia y agresión, aparte del asesinato. Daremos seguimiento a este caso hasta que se haga justicia. Hay más agresores en el caso, también más víctimas. No todos los culpables están arrestados aún, agregó el mandatario. Vamos a estar presionando y vamos a estar presentes en todas las audiencias y en todo lo que tenga que ver con la aplicación de justicia. Victoria contaba con una visa humanitaria desde 2018. El periódico digital El Faro reportó que la migrante llegó a México en 2017 huyendo de problemas relacionados con violencia de género suscitados en el departamento de Sonsonate. El periodista mexicano Ciro Gómez Leiva dio a conocer un video con los últimos momentos de vida de Victoria en una tienda de conveniencia de Tulum antes de ser intervenida y asesinada. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.